Una vez más, lienzos y banderas negras a la calle. Un grito de auxilio, dicen quienes viven en zona de sacrificio. Las empresas no se hacen responsables de los diagnósticos que tienen las personas, no se hacen responsables de las enfermedades que puedan padecer. El lunes, casi 100 personas resultaron intoxicadas por emanaciones del complejo industrial de Puchuncabí, Quintero. Anoche ocurrió otra vez. Niños afectados, niños que no permiten estar en clase, que cada vez que van a clase tienen que ser devueltas sus casas por el tema de la contaminación. Genera una preocupación importante porque hay, evidentemente, afectación de derechos de los habitantes de Quintero y Puchuncabí. El lunes fue dióxido de azufre. La noche de este miércoles, la acumulación de compuestos orgánicos volátiles. Una familia de sustancias químicas que normalmente están presentes como sustancias líquidas, pero que arrojan grandes cantidades de vapor en condiciones normales. Quizás los ejemplos más conocidos son las benzinas, las parafinas y los solventes. En un comunicado, la Superintendencia de Medio Ambiente aclaró que, como no era posible determinar cuál de las empresas fue la responsable, se dictaron medidas contra todas las que emiten estos compuestos, seis específicamente del cordón industrial. Se acordó, como medida preventiva también, para que estas situaciones no se vuelvan a arrepentir durante estos días, suspender clases hasta el día viernes. Ya entregamos todo. ¿Qué más quieren que entreguemos? Hemos entregado inclusive hasta la vida de nuestra gente. Hoy día Chile tiene que entender que estos procesos productivos tienen que ser procesos productivos limpios. No es solo Quintero, también Puchuncabí y Ventanas, donde exigen mejorar el monitoreo de emanaciones y la fiscalización. Donde nosotros tengamos la garantía de que nuestros niños vayan de manera sana y además protegidos a los colegios, y no tener que, como alcalde, tener que suspender clases, mientras el cordón industrial sigue trabajando igual. Uno puede sentir náuseas, alergias, irritaciones. Sin embargo, a largo plazo, porque son compuestos orgánicos, tienden algunos de ellos a ser muy afines a las células y a acumularse en las células o a alterar ciertos procesos biológicos que a largo plazo incluso pueden desencadenar cáncer. Pero hay quienes plantean mejorar la calidad del aire no es suficiente y llaman a tomar medidas más drásticas. Aquí lo que debemos nosotros hacer es cerrar la empresa inmediato, mañana. Las empresas que no están cumpliendo con las medidas de resolución de calificación ambiental son las que tienen que cerrar. Si tú tenés un auto que no tiene revisión técnica, lo tienen que parar. Igual es peligroso porque, bueno, hemos tenido la suerte que estas veces el viento ha ido para allá y la contaminación se va para ese sector, para el lado de Quintero. Pero nosotros aquí estamos al lado, entonces es un peligro constante que tenemos acá. Porque este episodio se suma al del lunes, que terminó en medidas contra AES, Andes y Codelco Ventanas. Empresa que por ahora ha paralizado sus funciones. Nosotros sabemos la gravedad de lo que ahí pasa. Lo que no corresponde es señalar con el dedo a Codelco, porque ahí hay 15 empresas. Y lo que no corresponde es no hacer nada. El ex ministro de Energía y hoy presidente del directorio de Codelco, en conversación con alumnos de la UDP, reconoció que la empresa tiene problemas en el área de fundición de material. Estamos, digamos, en este minuto, en las etapas finales de tomar decisiones. Hoy se reunió con el gobernador de Valparaíso, quien advirtió que todas las empresas deberán hacer cambios en sus prácticas. Tienen que adecuar sus planes operacionales a las condiciones meteorológicas que ahí prevalezcan. Todas las empresas sin distensión tienen que someterse a una recalificación de la RCA. Es decir, tienen que pasar por los servicios de evaluación ambiental y actualizar sus resoluciones de calificación ambiental. Nosotros estamos haciendo todo lo que sea necesario para enfrentar esta emergencia. ¿Cómo está detenida la planta de Codelco en Ventanadas? Todo el tiempo que sea necesario. El ministro de Medio Ambiente también llamó a las empresas a tomar medidas, considerando especialmente condiciones climáticas y de ventilación. Si yo tengo estaciones de monitoreo cerca de la fuente, yo puedo tomar decisiones preveyendo y de que no llegue la contaminación a los colegios, a la población. Pedimos una declaración a las seis empresas sobre las que la Superintendencia de Medio Ambiente dictó medidas provisionales. Dos respondieron. En más de 20 años de operación de la planta no hemos registrado ningún evento de emanación de gases. No obstante, cooperamos con la autoridad sanitaria para efectos de reguardar la salud de nuestros colaboradores y la comunidad en torno a la planta. Desde Gasmar aseguran que en todo momento sus parámetros han sido normales, pero que se ponen a disposición de la investigación. La Fiscalía Local de Quintero informó que ya se han recibido cuatro denuncias por estos hechos, que serán investigadas por la Brigada de Delitos Medio Ambientales de la PDI, para así aclarar qué ocurrió en este nuevo episodio de contaminación y presuntas responsabilidades. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!